Majestit y Ruben el Profe Tiempo Porque tengo una camisa y un solo pantalón A ti te dicen pirulín manchón Por el mojón que dejaste cuando te presté mi pantalón No tienes el culo detrás Que me prestó el pantalón Ruben no seas tan arrecho Como 1500 veces para ponérsela lo has hecho Tanto que se la quiste y le queda la flor tatuada en el pecho Me queda la flor tatuada en el pecho No hagas que te descarte y te diga lo que ya le pediste Has prestado a Ketchu Coño Majestit ya me tienes arrecho Cada vez que fritaliamos termino terminándote mal Ketchu Mejor que huya Pa' que Majestit maldito no lo destruya Este que me tiró pa'l techo pura huya Maldito pa'l techo fue que yo tiré diera La jeva tu Maldito mía Si tu estas claro maldito que no tenia Tu eres un travesti Majestit tu no tienes sinfonía Tu solo me tratas cuando necesitas comida La jeva de este Esa puta tiene tela araña cuando necesitas comida Porque toda la gente engaña No te voy a meter cizana La tiré pa'l techo y se quedo pegada Yo la dije la mujer araña Y después te dijo ñaña ñaña Porque ese es una perra sucia que con su maramucia nos engaña No huevo na' Rolly Tran con Juanito Alemania Estas claro que eres un maldito y casi ni te baña Échate pa'l ya pa' que no me cortes con tus dientes de piraña Hasta la PPQ a ti te sale la gaña Rubén Tu a los niños daña Eres mas viejo, mas de treinta Estás pa' la época de María Catania Tienes que verlo empastillado y de paso tomando caña Una huevo na' No vengas con tus hazaña Que estas claro majeste que tu tienes malas maña Y traicionas al amigo que tu el año te acompaña Eres mas viejo que todo el año me acompaña Nada mas porque loco me mira el huevo por puerta cuando este se baña La huevo na' Porque la mente daña Tu nada mas me acompañas cuando ando tomando caña Eso es mentira Tu nunca vas al baño Pareciera que la crema dental y el jabón a ti te hace daño Cuando la cara a ti te lanza tu regaño Todavía ahí te asocó el paño Todavía ahí te asocó el paño Yo te lo regalé lleno de tu mierda en tu cumpleaños Si me entiendes te regaño De que forma quieres pa' ver si yo tu cerebro daño Por eso te quité la jevita que tenia el pelo castaño Porque tu lo tratabas mal y todo el tiempo le hacías daño Ya te decía majeste yo te acompaño Y prefería un chamito que tenia mas de 23 años Es mejor hermano que no duerma Ruben me quitó una jeva pero esta vaina es de gente enferma Porque yo soy la merma Que se siente probar la boca con la que probó mi esperma Que se siente ah que la que probó tu esperma Una huevo na' En serio se la chupó eso si es enferma Una huevo na' Una jeva no puede abrirte las piernas porque enseguida la raya Eso no es una cosa materna Una cosa materna Una huevo na' Pareces un coyote de caverna Siempre con tu mente enferma Este es muy sádico No dejen que una niña pequeña con este duerma No dejen que una niña pequeña con este duerma Una huevo na' Así no creo que esto se destruya Noño no dejen que la niña conmigo duerma Así eres bicho Yo he dormido con la jeva y la hija tuya Con la jeva y la jeva tuya Pero yo en un lado tuyo y por mi la tuya En tu cerebro Para que no la ve las tuyas Porque si no puede que hagas una vaina enferma y después huya Esta bien, esta bien me la respondiste Pero das claro que nunca serás en mi mismo mister Porque lo tuyo no consiste Me traicionas tanto que estoy contigo cuando estas triste Tu estas conmigo cuando este esta triste Pero me traicionaste la caraste porque con freestyle dormiste Y el rey Ruben para que no así Yo puedo dormir con freestyle y puedo dormir contigo No te puedes comparar porque los nuevos son mis amigos Lo que pasa es que freestyle es mas nocivo Tu estas conmigo y te vas cuando yo no tengo efectivo Cuando no tengo efectivo Ruben la estas cagando y ya esta chocando bizarro Yo te mato cada vez que el ve tan arro Yo fumando un cigarro este garón de los huevos Y yo que lo que no soñé es que el manejaba un carro Yo soñé que el manejaba un carro Una huevona ya la voy a botar es como Samparro Tu estas conmigo cuando yo tengo cigarros Cuando tengo plata como sera cuando tengo un carro Cuando tengo un carro Cuando el tengo un carro Ni siquiera a pasear me invita Ando con el y eso que el esta frito ahorita Deja de hablar pendejada Deja la critica un único hombre que duerme con otro Y asi le pone las nalguitas Pero por lo menos la gente sabe que no soy marica Que yo nunca voy a tener la mente frita Esta conmigo y me hablo porque tengo plata ahorita Ahorita no me te vas de chuliendo y que una frescolita Nooo Hermano este entona El habla por frescolita y amigo traiciona Por eso Mayetti no te perdona Este me quiere llamar esclavo, pavo, bravo Pero yo no soy el sol Mas nunca voy a dejar que me toques esta totona Ni que se te ocurre ni echandome broma Porque estas esclaro que eres montado por la paloma Desde que yo estoy con zona Que da envidia para la persona Este tipo es loco y pone un sello Unica persona que en la barba tiene cabello Tiene la cara como un camello Se trató una totona para que le acabaran de leche todo el cuello Y la jeba... Para que me acabaran el cuello Pero la jeba tuya dijo que eso se veía bello Cuando las toque se le gritaban los pello ¡Ay! Que yo las veo, te atrapillo Hermano dime que es lo que a ti te encanta Tatuarte este vez te dirá tu hija Samantha Papá tatuarte una totona en el cuello Te encantas así hija porque yo salí preñado por la garganta No te puedes... Que se llama Samantha Yo amo a mi hija aunque sea burde alta Habla de la tuya que parece una lagalta Y tienes que ver tamaño Que tiene la cuarta Tiene la cuarta La hija de este barrigón aquí parece una elefanta Mayete a ti te espanta Él es negro, su mujer es negra pero la hija salió blanca Yo quiero... Yo quiero a mi hija la que se llama Samantha Porque burdelini no parece una lagalta Ella conoce la navidad hija santa Pero tú o la tuya no le brindas ni una malta Este no la lleva... Yo, yo mira Él la lleva a su hija para McDonald's Ella nunca ha escuchado me encanta Háblale claro que este a ti te levanta Este mamagüevo tiene tanto tamaño en la garganta Es tan pobre que a la hija encarnavola la disfrazó de malta Hija si ves este video no le hagas caso Que tú estás claro que a Malletti le voy Ya me estoy un cuñazo Él se disfraza pero yo no me disfrazo La llevo para McDonald's y la le siento si me el payaso No, yo no Yo no lo senté Alma negra en el beat Alma negra en el beat Bueno, hace como yo soy muy chulo No regundo cuando rapeo no modulo Y hace como yo esto nudo Háblale claro no tengo los rulos Alma negra pero de negra lo que tiene este es el culo Yo no tengo negra en culo Háblale claro que tú eres un machito chulo Cada vez que estás drogo, cada vez que estás drulo Una vez me robaste cuando yo estaba vendiendo pirulo Y tú tienes más de 30 Ya te estás poniendo viejo La jevita te acerca pero después se va muy lejos No huevo na' Ya se le ven los pellejos Unico hombre que se rasura el culo mirándose en el espejo Nooooo No se rasura el culo Y que viéndome en el espejo Pero por lo menos me rasura y no me quejo A ti no te salen pelos en ese pellejo Porque tienes las nalgas arrugaditas como un viejo Pero mire 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 Yo 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 Él habla de las nalgas Las nalgas que yo te vi Porque rasurar de culo te encanta a ti Él dice que es el rey del freestyle en el free A tu corona del rasco medio ahorita yo le estoy haciendo así Yo le estoy haciendo así Mira, eso es mentira Él no le está haciendo así Cállense la boca y controlen sus lunas de allí Está claro que tú eres el rolo de guanavi Por eso es que a las mujeres te descartan Porque los tienes a hacer Nooooh Otra vez Tiene serio Eso que usted mencionó La gente sabe que es mentira porque hasta ella me lo vio Este tiene el pipi más pequeño que los pelos del cuello Que los pelos del cuello Juega las eres que está claro que yo soy el que te gana A ti te hiere Las chicas no dan placeres Pero quién se va a acostar contigo sabiendo que hablas paja en las mujeres Uoooooooh Y que tierra 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 Ay está bien Cogete esa licha Cogete esa pulga Que lo estás haciendo Y eso que no tienes culta Una huevona No puedes chuparse una vulva Porque coge una tipa pero al rato lo divulgas no divulgas hermano este brilla andaba con mujeres te toman calvas y sencillas pero no lo digo porque no tengo mascarilla nada más porque le eche cuenta este que tu mamá las piernas le rellenan a las rodillas pero yo me dejo que te toman algo porque no es como una espinilla yo no te podía echar mantequilla la huevona que tu bebito da ladilla en cambio el mío parece una cabilla él dice que su pipí parece una cabilla porque burde es flaquito y en la cuca la gente da ladilla él cree que su gran pipí brilla pero ese gran pipí maldito no se te para sin una pastilla maldito y rubén el profe po 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 escúchala que me dejaste ahí lo vi un poloro no se me para con una pastilla y he vivido por eso muchas pesadillas pero por lo menos no tengo una espinilla porque a las mujeres por lo menos les hago cosquillas claro que a las mujeres les hacen cosquillas no les voy a hacer si tienes 30 años si tienes 30 años maldito coge puras niñas fuera ya te comiste pique salsa la parrilla calde que salsa la parrilla no rima con niña no huevo nada de pana en el culo sabes que tienes piquiña que te da bull de la quiña tu hija es tan fea que la puta Ronaldinha la hija tiene 2 años y tiene la cara más guachío que una patilla su hija va a la Dilla es más sabes como le dicen a ella la menorcita carepiña ella se enfermó la hija de ella es la que tiene la cara como una parrilla tu conoces a Red que bueno se parece al Dilla una vez se enfermó y en la ambulancia más bien le trajeron una carretilla la hija tuya todo el tiempo por la calle y que brilla albur de malandrita y se la pasan con pandilla allá ya la ponen en la carretilla bebe mucho mamá cojón y de paso duerme que en la orilla duerme y que en la orilla la hija mía te vio y enseguida tuvo pesadilla la tuya ya quiere sentir la gran cosquilla por eso tiene 2 años y ya se maquilla porque tu crees que te me llama y si me dio los goces fui pa' su casa y la hija de él me tenía sote estaba sentada al lado de mí en un bloque me quiso hacer un masaje le metió una pilina niña no lo toques cállate la boca papi ya pareces un coyote a ti nadie te quiere pasar de moda como Pastor López ya tu jeba te dejó se cuadró un más fuerte sote un tipo que si es serio y ya tiene bigote yo de mucha cualidad tú sabes que yo si ya te digo la verdad la hija tuya a los 2 años perdió la virginidad y si creen que es mentira bueno pregúntenselo al papá pregúntenselo al papá Dios mío está hablando de mi hija que los perdones yo va yo va si estás acá permite que la hija no la coja maldito esta Navidad yo 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 cada vez convive yo sueno estoy en Colombia porque voy a comprarme los estrenos que no se la cojan en Navidad ya pasó eso bueno se la cogió Santa Cruz yo paso Rodolfo el Rey pero tu hija es muy pequeña y ya le salieron senos y por cierto yo le voy a decir se le ve muy bueno yo no me la cojo ni porque me caiga un trueno bueno 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 hermano ya yo no lo sabía yo pensé que tú no te la cogerías pero igualito si mi madre te dice lo que antes decía yo te cogería lo tuyo convive me perdonas mala mía yo no me voy a meter está bien eso me parece una grosería que este maldito se meta con la hija mía la que yo trajo para ella y le compro grosería pero yo nunca voy a ofender a tus crías bueno no ofendamos más a las crías batallemos entre tú y yo esta batalla es tuya y mía bueno yo no sé ya lo sabía pero te gané demostré que no solo fue de psicología te cogiste una gorda que tenía estrías cada momento te calmas rebeldía que no lo pongas a ti te 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 lo pongas de nada vale mía vale mía pero lo de la pastilla no mía no